¿Qué es la mesa redonda? 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 De hecho, en algunas publicaciones y algunos autores consideran que lo que es extraño es que sigamos alimentándonos o siendo capaces de dirigir la lactosa. Lo que es normal es que cuando se termina el destete del mamífero se pierda esa posibilidad. Bueno, el hecho de tener que estar utilizando durante algún tiempo ese alimento hizo que el entrecruzamiento de razas, etc., pues que se mantengan en algunos países una capacidad para digerir esta lactosa y que en otros ni siquiera estén pesadas. Por ponerle algún ejemplo, en los países del norte de Europa aproximadamente el 96% tienen esta capacidad, sin embargo, el 50% de los africanos no, los indios y los países mediterráneos están también en un porcentaje relativamente medio. Sin embargo, por ejemplo, los nativos americanos o los asiáticos pues tienen una intolerancia manifiesta. La leche se caracteriza por ser una mezcla además bastante compleja, difícil a veces de definir e incluso hay autores que no les gusta hacer ningún tipo de clasificación, pero realmente hay que considerar tres fases. La emulsión de la grasa, con esas formas de pequeños glóbulos, una suspensión coloidal de las caseínas y una solución coloidal de las proteínas, de las seroproteínas y una solución verdadera donde se encontraría la lactosa y las sales minerales. La composición va a depender obviamente del animal de partida, por lo tanto, destacar su alto contenido en agua por ser un alimento líquido, la cantidad de hidratos de carbono que va a llegar al 5%, al igual que las proteínas. En estas proteínas hay que destacar dos fracciones importantes como son las caseínas, que son las mayoritarias, aproximadamente el 80% y las proteínas séricas. La grasa que puede llegar hasta el 7% o más, dependiendo incluso de la raza del animal y una fuente excelente de vitaminas y minerales, sobre todo, como todos conocen ya, de calcio y fósforo. Frente a esta composición, el valor nutritivo, pues no hay que olvidar que va a ser un elemento líquido, va a proporcionar agua, pero fíjense que una persona que tome a lo mejor tres raciones al día de lácteo ya está tomando casi la mitad de agua que se recomienda. La lactosa se digiere bastante bien, bueno, aquello que tenga esa capacidad, obviamente, le da un sabor neutro al alimento. La cantidad de oligosacáridos en la mayoría de los mamíferos es pequeña, por ejemplo, la leche materna, sin embargo, es algo superior y es promotora de esa microbiota bifidogénica que contiene. La grasa está formada por un glóbulo pequeño, esférico, formada por una capa externa de proteína y en el interior nos encontramos con triglicéridos, con fósforo lípidos, con vitamina A y con éxito. La grasa de la leche ha sido siempre, digamos, desde el punto de vista de la salud, un poco mal vista en el sentido de tener un contenido en ácido graso saturado y colesterol. Sin embargo, bueno, aquí tienen algunas tablas sobre contenidos de grasa de distintos tipos de leche y de distintas procedencias. Sin embargo, habría que hablar de esos aspectos saludables que algunos componentes de la grasa tienen. Por ejemplo, en el caso de la grasa de los lácteos, obviamente, es significativo los ácidos grasos de cadena corta y media. En los de cadena corta está el ácido butírico, que aproximadamente compone un tercio de los triglicéridos y que es el principal, o tiene interés nutricional, porque es el principal sustrato para obtención de energía en el colonocito. Este butírico no solamente procede de la propia grasa, sino que saben que en la fermentación bacteriana también se puede producir. Y es importante porque participa en la regulación del crecimiento de las células intestinales y, sobre todo, porque inhibe la proliferación en estudios que se han hecho o en ensayos que se han hecho e induce la postosis. Esta postosis es interesante porque es un mecanismo por el cual se regula un distinto proceso fisiológico y, sobre todo, el recambio celular y la proliferación incontrolada de células. Estas investigaciones se han llevado a cabo en animales de laboratorio y, efectivamente, se ha visto ese efecto sobre células cancerígenas de colon. Los ácidos grasos de cadena media, como es el ácido caprílico y capróico, son también ácidos fácilmente digeribles y se ha visto que contribuyen escasamente a los lípidos plasmáticos y al tejido aliposo. Y, además, tienen un efecto antimicrobial. De los ácidos grasos insaturados de cadena larga, pues, aprovechando que la compañera anteriormente ha hablado del aceite de oliva y que, es decir, tiene que el contenido de ácido oleico y inoleico no es que sea elevado, pero, efectivamente, los efectos saludables de esa grasa sobre la reducción de beco cardiovascular o sobre la respuesta inflamatoria también está demostrado. Y le quiero llamar su atención sobre otro grupo de ácidos que se conoce con el nombre genérico de ácido linoleico conjugado, que son aproximadamente, se han descubierto unos 28 isómeros de posición y geométrico, de los cuales mayoritarios que se encuentran en la mayoría de las leches y, más en concreto, en la leche de cabra, por ejemplo, tiene un contenido mayor, pues, es el cis-trans-911-octodeca-dienoico. Este compuesto, por ejemplo, se ha visto como tiene un efecto anticancerígeno. En animales de investigación se ha visto como reduce adenocarcinoma en mama, en estómago y en colon, pero, sobre todo, se ha visto también que tienen otros efectos beneficiosos, a veces no tan fácil de demostrar porque necesitan una concentración de al menos un 0,5% en el alimento en el que se esté tomando. Para morbilizar el tejido ariposo y preservar la reserva proteica. Estos linoleico conjugados se están utilizando para elaborar productos enriquecidos, concretamente, en estos isómeros, porque el problema que tienen estos ácidos linoleicos conjugados es que, primero, el resto de los isómeros se encuentran en muy pequeña proporción y cada uno de ellos tiene un efecto diferente. En cuanto a las proteínas de la leche, bueno, pues, ya hemos hablado antes de, primero, que es una proteína de alto valor nutricional, por la composición en aminoácidos esenciales, que están formadas en esas micelas. En el interior nos vamos a encontrar con las caseínas alfa y beta rodeadas por estas submicelas de caseína capa, que es la que permite mantenerlo en esa suspensión. Estas están en ese equilibrio de tal forma que podemos flocularlas fácilmente por un medio ácido o por un medio enzimático, y ya saben ustedes que eso es el método de elaboración, por ejemplo, de los quesos. Las proteínas séricas también tienen un interés nutricional, como veremos posteriormente, porque no solamente están en solución, sino que también en su composición, en aminoácidos esenciales, pues, van a ser unas proteínas de alto valor nutricional. Fundamentalmente van a ser ricas en albúminas y beta-lactoglobulinas, aunque también se encuentran cantidades significativas de alfa-lactoglobulina, inmunoglobulina o lactofalina. Para terminar con la composición, pues, comentarles que, efectivamente, la cantidad es bastante significativa en cuanto a vitamina A, y sobre todo en provitamina A, en riboflavina y en niacina, pero más que en niacina, incluso en equivalente de niacina, por la cantidad de tristófano que tiene la proteína y que permite luego la formación de niacina en el interés. En cuanto a las sales minerales, pues, lo que realmente tiene significación es la cantidad de calcio y la forma en que ese calcio está en calcio y fósforo, y la forma en que ese calcio y fósforo está en la leche que permite su biodisponibilidad. Si se observan ustedes, esta cantidad es bastante significativa con respecto a lo que una persona adulta debe tomar, que saben ustedes que aproximadamente hay una ingesta adecuada de unos mil miligramos día, pues, casi con unas raciones de productos lácteos conseguiríamos prácticamente la mitad de las recomendaciones. Pero, sobre todo, más que la cantidad es la forma en que ese calcio se absorbe, y se ha visto que hay una muy buena relación entre calcio y proteína, en la mayoría de la leche, entre calcio y fósforo. Quizás esto es lo que más se ha significado siempre, el hecho de mantener la leche y que sea fuente de calcio, y también lo que más se ha criticado, porque no todo el mundo está de acuerdo, digamos, hay científicos, sobre todo la clase médica, dice que a veces los que nos dedicamos a nutrición exageramos mucho el tema del consumo de leche por el tema del cáncer. Pero, bueno, es un alimento que está ahí y que a los que le sienten bien, pues, obviamente, porque hay que denostarlo. Como ven, a partir de esa leche, pues, se ha podido elaborar distintas formas de leche conservada, parcial o totalmente deshidratada, que lo único que se ha hecho en este caso, pues, es disminuir el contenido en agua y en alguna, como es la condensada, aumentar la cantidad de sacrosas para obtener distintos tipos de leche que se adecúe más a las necesidades del consumo. Como les decía antes, lo interesante es como la leche en sí serían los productos que se pueden sacar de ella o los componentes que se pueden sacar de ella y que tienen un interés nutricional. En este caso, la han hecho como fuente de proteínas. Quizás es de los alimentos que la industria alimentaria actualmente está utilizando más para la obtención de proteínas, para las utilizaciones diversas, como veremos a continuación. Por ejemplo, a partir de las proteínas de vaca, que saben ustedes que para la elaboración de alimentos infantiles, muchas veces, pues, a los niños que tienen una cierta predisposición a la alergenicidad, pues, son bastante alergénicas, principalmente por la presencia de esa beta-lactoglobulina, pues, lo que se hace es someterla a un proceso de hidrólisis que va a evitar o va a permitir separar aquellas proteínas nativas o pétidos que puedan ser alergénicos para obtener un alimento mucho más inóptico. Por otra parte, a partir de esas proteínas también totales, se puede obtener concentrado de proteínas séricas o del suelo lácteo, una concentración aproximadamente del 80% para elaboración de productos, o bien un concentrado de proteínas total, que suele tener más del 97% de proteínas. Lo que pasa es que éste se obtienen por técnicas de absorción, que son bastante cares, por lo tanto, es un producto bastante poco utilizado por su carestía. Los concentrados de carcinato, con una concentración también de un 95% en proteínas, o bien concentrados de proteínas aisladas, como pueden ser la alfa-lactoalbumina y la beta-lactoglobulina, que tienen bastante utilidad, como veremos a continuación. De estas proteínas, sobre todo de séricas, lo que se ha estudiado, sobre todo en animales de experimentación, son al menos dos efectos concretos, uno sobre la actividad anticancerosa y otro sobre la respuesta inmune. En este caso, se han hecho estudios sobre animales de experimentación a los que se les ha inducido un tumor y se ha visto cómo esa actividad, o cómo se reduce ese tumor, parece ser debido principalmente a un aumento en la concentración de glutatio mediado por las proteínas. Aparte de la cantidad de selenio que de por sí tienen ya las proteínas séricas, parece ser que la concentración de cisteína y de glutamato es también interesante, de tal forma que son los componentes necesarios para la síntesis de este, o los sustratos de partida para la síntesis del glutatio. El glutatio, al mismo tiempo, es el sustrato para la actuación de dos enzimas, en este caso la glutatio-perosidasa selenio-dependiente y la glutatio-transferasa. Esta primera lo que hace es la reducción de sustancias tales como perósido de hidrógeno, de radicadores libres, de especies reactivas de oxígeno que, como saben, pueden dañar el déneo. Y por otra parte, en las familias de las glutatio-transferasa, este glutatio actúa también como sustrato, lo que hace es catalizar la conjugación de una serie de compuestos tóxicos, entre ellos mutágeno y cancerígeno, facilitando así su eliminación. La otra actividad también está basada prácticamente en lo mismo, en esos estudios de investigación que se han realizado, y es que, de nuevo, el aumento en la concentración de glutatio mediado por proteína, lo que hace es activar y aumentar la activación y proliferación de linfocitos, concretamente de linfocitos T. Las aplicaciones que, como digo, aparte de estos efectos beneficiosos, puede tener las proteínas séricas en la industria alimentaria, pues son diversos, por ejemplo, por su capacidad para inmovilizar agua, se utiliza en la elaboración de carnes picadas, de surimi, de carnes enlatadas, por su capacidad de gelificación y emulsificación, pues también para la preparación de salsa, de natillas, o bien para la fortificación de alimentos y bebidas, que también se utilizan bastante, para darle un valor añadido a la proteína que a lo mejor ese alimento no tiene. Las alfa-lactoalbúminas se utilizan bastante en la elaboración de productos infantiles, para, de alguna forma, hacerse que se parezca más a la leche materna. Y las alfa-lactoalbúminas también se utilizan para la elaboración de bebidas ácidas, de merengue o de pez. El último componente del que vamos a hablar sería la lactoferrina, porque se han visto también esos efectos beneficiosos. Esta es una proteína demostable y resistente que tiene, o que resiste a la digestión de trisina y quimiotircina, sin embargo, la pepsina es capaz de hidrolizarla dando lugar a una lactoferrina B que tiene efectos antimicrobianos. Está implicada en el transporte del hierro a través de la célula de morde en cepillo del bodeno, sin embargo, este es un hecho que es bastante controvertido y no todo el mundo está de acuerdo sobre la demostración de este efecto. Por otra parte, tiene una actividad antimicrobiana y antiviral, a no dejar el hierro disponible y, por lo tanto, impedir el desarrollo de determinados microorganismos. Concretamente, también se ha visto cómo es capaz de alterar a nivel de membrana bacteriana, lo cual va a producir la pérdida de la integridad de esa membrana y, por lo tanto, la muerte de las bacterias. Y, bueno, vamos a tener que hacer un alimento utilizando parte de esta lactoferrina con el aceite de oliva que comentaba mi anterior predecesora, porque efectivamente se ha visto que es beneficiosa en la curación o que coayuva en la curación de las úlceras producidas por el helicobacter pylori, es decir, coayuva en donación del antibiótico correspondiente. A partir de esta base, lo que se ha querido con esa idea de desarrollar alimentos con declaraciones saludables, vamos a hablar en Europa, pues sería aumentar la composición de algunos nutrientes que ya tiene la leche. Ese enriquecimiento, por ejemplo, inicialmente se hizo con calcio y con vitamina D. Tengo que decir que fue una empresa de Granada la que inició ese enriquecimiento. Luego ya otras centrales lecheras se han ido utilizando este sistema. Costó bastante interponer ese calcio en la leche porque precipitaba. Y actualmente ya se han encontrado medios técnicos para mantenerla en suspensión y que no se quede en el tetabic, en el fondo de la tapa. Nosotros, el departamento, estuvo estudiando precisamente la cantidad que realmente quedaba en suspensión en la leche cuando se era enriquecida. Y también se ha utilizado como base para elaboración de otros alimentos funcionales la leche, pues para enriquecerla en omega-3 o en isoflavonas o en fibra. De aquí pasaríamos a la aplicación quizás más consumida también que sería los productos lácteos fermentados, que es una forma de aumentar la vida útil de este alimento. Ya también en esa época que hablábamos antes del neolítico, pues ahí donde empezaron antes incluso del queso a elaborarse o a producirse los primeros alimentos fermentados. Y lo único que es que los microorganismos son capaces de actuar sobre la lactosa, reduciendo el pH y, por lo tanto, facilitando la coagulación de las proteínas. Esa proteína que le he dicho que mantenerla en ese sistema de suspensión es bastante complicado. Ahí, según el Instituto, la Federación Internacional Lechera, pues hay dos formas de clasificar a estos productos lácteos fermentados, que serían mediante microorganismos termófilos, que hacen una fermentación entre 30 y 45 grados. Y aquí tendríamos que clasificar al yogur o a las leches acidófilas. Y luego, la fermentación mediante microorganismos mesófilos, que tienen una fermentación por debajo de los 30 grados. Esto daría lugar a fermentaciones lácticas, pues como son las leches acidificadas, o bien a las fermentaciones lácticas y alcohólicas, en las cuales intervienen también levaduras, como es el caso del kéfir y el cúl. De todo esto, realmente es el yogur el que, de alguna forma, es el alimento más consumido y, sobre todo, más fácil de obtener. Y sobre los que también se están haciendo, pues últimamente, como veremos al final de la charla, estos alimentos con declaraciones saludables. Para que un producto fermentado se pueda llamar yogur, pues en nuestra legislación se nos dice claramente que tiene que estar elaborado a partir del lactobacillus vulgaricus y del estetococcus termophilus, que deben ser viables y estar presentes en el producto terminado cantidades superiores a 10 o 10 unidades formadoras de colonia, que debe tener un pH igual o menor de 4,6, que, por lo tanto, habrá que mantenerlo a una temperatura entre 1 y 8 grados y que debe consumirse antes de los 28 días desde su elaboración. Tras esta definición, pues surge la posibilidad de mantener la vida útil de ese alimento durante un tiempo más prolongado y empresas se dedicaron a pasteurizar y han conseguido ya que se acepte el término de yogur pasteurizando, en el cual, pues la pasteurización después de la fermentación va a hacer que se pierda la viabilidad de estas bacterias, que no van a requerir, obviamente, refrigeración y que se puede consumir hasta después de tres meses. El interés nutricional del yogur, pues es de todo conocido, sobre todo porque, aparte de ese valor nutritivo que va a depender de la leche de partida, pues las proteínas, en este caso, suelen estar en mayor cantidad y, sobre todo, son más digeribles, entre otras razones porque la propia enzima proteolítica de los microorganismos va a permitir una hidrólisis parcial, sobre todo liberando péstidos y liberando aminoácidos libres y, por otra parte, el descenso de pH va a hacer que se precipiten las caseínas, por lo tanto, sean más fácilmente atacables por las enzimas digestivas. El contenido de grasas y vitaminas va a depender del tipo de yogur que se elabore, pueden ser desnatados o enriquecidos. La cantidad de lactosa suele ser semejante o está un poco por debajo de la que se puede contener la leche, entre otras cosas, porque se suele utilizar lactosa para la elaboración del propio yogur y para darle una determinada densidad. Sin embargo, se sabe que el yogur es más fácilmente tolerable debido, entre otras cosas, por la capacidad lactásica de los propios microorganismos, que incluso la protegen hasta llegar al intestino. Y también fuente excelente de calcio y de fósforo y se ve facilitada su absorción. Como ya veo que estamos rozando el tiempo, aunque sea brevemente, no puedo menos en esta mesa que hablar un poco de los probióticos. A partir de esa elaboración de yogur se quiso, obviamente, darle un valor añadido a este alimento y para eso se empezaron a utilizar microorganismos que, cuando son ingeridos en cantidades suficientes, pues tienen ese beneficio sobre la salud más allá de los efectos nutricionalmente esperados del propio yogur. Estas son las características que suelen tener estos probióticos, pero, sobre todo, vamos a hacer mención al hecho de que tienen que sobrevivir en el medio fuertemente ácido del estómago y colonizar el intestino delgado y grueso. Eso es lo que, de alguna forma, pues va a resultar más conflictivo. Ya se sabe hoy día que, a pesar de que Benicot vio la posibilidad que, a partir de la alimentación, nuestra flora microreana o nuestra microbiota intestinal pudiera modificarse por la que venía de los alimentos, esto se ha visto que es más complicado de lo que parece. Normalmente se utilizan como probióticos estas tres especies y el efecto que más o menos están siendo investigados y comprobados, pues son sobre la digestibilidad de la lactosa. Efectivamente, poseen una actividad enzimática lactosa que sigue funcionando en el intestino y eso facilita la digestión de esa lactosa. Va a prevenir estos, sobre todo, los primeros ensayos que se hicieron en probióticos fue precisamente para la prevención de las diarreas. Funciona muy bien en niños que tienen diarreas causadas, sobre todo, por rotavirus y también es capaz de restablecer la microbiota intestinal tras un tratamiento con antibióticos en el cual, pues, se haya instaurado, o la causa de esa diarrea sea la instauración del clostridium difícil. Por último, bueno, no, también hay otro efecto más sobre el cáncer. El cáncer parece que impide retrasar por el mismo mecanismo que hemos hablado anteriormente y es el hecho de reducir las enzimas que realizan el paso de procancerígeno a cancerígeno. Y, por último, como digo, la modulación en la función inmunitaria y prevención de alergias. Estos probióticos actúan a través del incremento de la actividad fagocitaria, incrementando también la actividad de natural killer y la producción de anticuerpos y en la modulación en la producción de citoquenios. Las recomendaciones, para terminar, del acto sigue formando parte de lo que es nuestra dieta saludable. La Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, pues, ya dijo que se debería seguir tomando de dos a cuatro raciones, tanto de leche como los distintos derivados. La utilización o la incorporación, en este caso, de los probióticos y de la leche en general en la dieta, pues, lo que se recomienda es que puede formar parte perfectamente de una dieta saludable y diversificada, y lo que se puede hacer en un momento determinado, si se considera necesario o adecuado, pues, cambiar, por ejemplo, un alimento, un lácteo, digamos, elaborado normalmente, por uno con un valor añadido, como sería el caso de estos probióticos. Y ya creo que voy a dar por terminada mi charla. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos